El objetivo principal es acercar la ciencia y tecnología, la información de lo que se genera en la UABC a todas las urgencias en su conjunto. Inicia a conjuntar los esfuerzos que de manera aislada estábamos haciendo las tres facultades de aquí del campus Ensenada en Punta Morro, que es la Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Marinas y la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Tenemos Teatro Guiñol, tenemos talleres, tenemos conferencias, tenemos visitas guiadas a ciertos espacios, en particular puedo mencionar al Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias, al Laboratorio de Totoabas de la Facultad de Ciencias Marinas. Entonces de alguna manera estamos diversificando las actividades para que no nada más sea entrar y ver los estantes, si nos llevamos a otras acciones. Y hemos tenido un buen resultado. En algún momento se hizo, la Facultad de Ingeniería hizo una encuesta entre sus alumnos que estaban ya inscritos en la UABC y salió que el 40% de ellos ya habían venido en algún momento de sus etapas previas a la Exposciencia y Tecnología o a las Jornadas de Ingeniería que en su momento realizaban. Lo que quiero decir que es una manera en que fortalecemos la vocación hacia las Ciencias, hacia las Ingenierías de los muchachos que están en preparatorio y secundaria. Vamos sembrando esa inquietud de los chicos de primaria y preescolar. Es magnífica, es magnífica. Ahorita estábamos viendo un grupo de niños agarrados todos de la mano, pasando de una exposición a otra, fascinados. Otro chico de Cobache me estaba comentando que es la tercera vez que viene y que cada vez, claro, muchos proyectos son algo similares, pero que cada vez que viene descubre nuevos proyectos. A futuro, pues obviamente tenemos que mejorar muchas de las cosas que estamos haciendo, reforzar las buenas prácticas, habrá otras actividades que tengamos que también empezar a innovar para que los chicos, como ya es la octava vez que vienen, pues obviamente queremos que cada vez vean cosas diferentes. Entonces, pero son los retos. Y el objetivo punto que también nosotros tenemos es cuando nuestros estudiantes exponen un tema ante los estudiantes de preparatoria, ellos mismos se emocionan, se incrementa el sentimiento de pertenencia a la universidad, se dan cuenta que sí saben y salen mucho más motivados. Y es una estrategia que nos ha funcionado muy bien para atacar los índices de reprobación y decepción. Entonces, cada vez que vienen aquí, yo creo que estamos sembrando la semillita para que continúe ese sentimiento de asombro ante cuando ven un pez, cuando ven diferentes peces de ornato, por ejemplo, cuando ven una aplicación de arquitectura o de ingeniería, algo tan sencillo, que dicen, ah caray, nunca lo había visto tan fácil. Y eso es nuestra tarea, enseñarles que la ciencia y las ingenierías no son difíciles. Hay que estudiar mucho, sí, pero no son difíciles y son interesantes y son motivantes. Y eso es lo que queremos hacer con toda la sociedad.